La variante Omicron del nuevo coronavirus sigue extendiéndose en la región de Ancas. Ya son tres distritos de este departamento. Se informó que los últimos casos fueron detectados en Cochco, Nuevo Chimbote y también en el distrito de Chimbote. En tanto, el Instituto Nacional de Salud ha confirmado cuatro muestras positivas a Omicron que fueron enviadas por la Dirección Regional de Salud. La Direza ha informado de que se han activado los cercos epidemiológicos en las zonas en donde residen estas personas. La región Arequipa presenta el primer caso de la variante Omicron. Se trata de una mujer de 32 años que vive en el distrito de Socavaya. Las autoridades de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa informaron que la paciente se encuentra estable, hospitalizada en un nosocomio de la ciudad, donde recibe todas las atenciones y se le hace el seguimiento respectivo. También ya se inició el cerco epidemiológico entre sus familiares. Desde hoy hasta el 7 de enero, el Gobierno Regional de la Libertad, a través de la Gerencia Regional de Salud, iniciará la primera semana de vacunación contra el COVID-19. La vacuna está dirigida para mayores de 12 años, tanto como para la primera y la segunda dosis, respectivamente. El horario de atención será desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los puntos de vacunación están siendo difundidos a través de las páginas del Gobierno Regional de la Libertad y la Gerencia Regional de Salud. La Gerencia Regional de Salud Cusco dispuso que todos los centros de salud de esta región vacunen contra el COVID-19, ya sea con la primera, segunda o tercera dosis. Así mismo, se continúa con la inoculación en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Antonio Abar, que en esta región no se registran fallecidos a causa del virus desde el pasado 30 de diciembre. 14 personas están en las unidades de cuidados intensivos y 9 en cuidados intermedios.